¡Ahora! Desde lo más profundo de Ecuador, Jefferson Pino González, a la 4. Por la calle número 4, desde los Montesinos, asimilado en Torrevieja, el rey de la pista torrevejense, Alex González. Por la calle número 5, también, la clema de las carreras populares torrevejenses, Alejandro Cáceres. Y desde Rojales, el crack de la vega baja, el velocista, las ciblas blancas de la pista, Javier Ignacio. Y de bienvenidos a la banca, a Fincon, Torrevieja, el real de ETA, le falta pista, le falta carril, le falta piscina, Alberto Bravo. ¡Vamos! 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 Bueno, señora, aquí estamos grabando la auténtica competición de la pista, aquí en Torrevieja, aquí en Torrevieja, donde han decidido realizar marca personal en mil metros listos lisos. Tres liebres de lujo y dos atletas para batir sus marcas. Ahí van las tres liebres colocadas en primer lugar, y los dos atletas sin camiseta, que son los que tienen que batir el crono. Ya llevan una vuelta, faltan 600 metros, creo que llevan buen ritmo, van bastante bien, muy callados todos, muy concentrados, una auténtica competición. Falta el dorsal y el chip. ¡Vamos, Josinacio! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos… Vamos, vos. ¡Faltan 300 metros para el final! ¡Vamos, José Ignacio! ¡Ese final! ¡Venga, Alberto! ¡Hay que pegarse! ¡Hay que pegarse! ¡Vamos ya un pelín! ¡Venga, Alberto! ¡Hay que sufrir! ¡Va, Alberto! ¡Va, va, va! Las liebres, como podéis comprobar, van bastante cómodas, van muy fácil, son un auténtico crack Y aquí Alberto Bravo sufriendo, como un camaleón Ahí al fondo, José Ignacio, ¡Vamos, José Ignacio! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bajo, José Ignacio! ¡Grande! ¡Buena! ¡Sal liebres! ¿Cómo ha ido? ¿Sensaciones? ¡Mirad lo que he hecho yo! Las liebres van muy fácil Las liebres 3-0-0 A ver, a ver, espera, que no se ha visto bien 3-0-0 ¿Cómo ha ido, José Ignacio? A ver, ese reloj Marca personal para José Ignacio Queremos dedicar, que no le hemos ganado un año más Ahí empezamos a Montserratel Otra vez Otra vez más, con Navaridad Y ahí, ¿qué marca? ¿Qué marca? 3-1 ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Eh... Aquí, último lap ¿Dónde están los últimos 300? ¡Ooooh, el 3-1! ¡Ooooh, el 3-1! ¡Ooooh! Pero bueno, cena en casa igual Cena en casa igualmente Y ahí he hecho los últimos 300, tío Me quedan 3 semanas en Torrevieja para intentarlo El objetivo es el Sub-3 Tuvo la oportunidad José Alberto de ganarme en el 2014 Pero la oportunidad de la vida se le ha ido de las manos Bueno, señores, esto es todo